qué pasa gente bienvenidos nuevamente al canal de los simuladores volvimos otra vez al howling espero que estemos bastante bien estamos en un mapa que yo creo que más de uno hemos recordado que es el mapa logi bueno vamos a hacer esta pequeña ruta va a ser un vídeo de prueba vamos a ver cómo nos va tengo una kenworld y bueno vamos a ver qué tal es este mapa vamos a intentar completar el 100% del mapa así que bueno vamos a darle algo muy importante así que van a comenzar a pedir los mods el mapa y bueno etcétera esto en la descripción del vídeo les va a dar el link donde pueden ir a descargar los bots que estoy usando y bueno ya eso es vamos a mirar el mapa vamos a explorarlo vamos a intentar darle al 100% así que vamos a darle voy a intentar grabar con la cámara número 2 como para no estar metido mucho en el interior para que ustedes puedan observar el mapa y bueno e igualmente en la página que les estoy mostrando esto ahí pueden descargarlos de no sólo para el howling también pueden descargarlos para los model por ejemplo euro truck american truck un dato muy curioso también es que me están viendo vídeos del mapa de colombia entonces también esos modos están subidos en esta página y para aquellas personas por ejemplo que me han dicho que quieren el mapa de colombia para el american truck y para el euro truck también lo van a encontrar en esta página o sea es una página completa completa 100% fiable y lo bueno es que pues bueno ahí van a conseguir todos los mods que voy a estar usando y obviamente sí bueno hay otros mods que pues lamentablemente que se han perdido entonces yo los voy a estar subiendo directamente para ustedes dale bueno bueno el mapa la verdad es bastante curioso así que pues vamos a darle aquí esto los gráficos están a lo máximo a lo que marcan así que pues bueno es lo que hay vamos a darle la verdad no estamos muy lejos pero bueno siempre hay trayectoria bueno aunque no estamos bastante lejos pero bueno vamos a ver cómo sale hemos vuelto al canal nuevamente hemos vuelto vamos a darle duro al howling y quizás quizás de pronto el american truck listo ya que el euro truck la verdad ya casi no no lo estoy jugando por bueno por muchos motivos ya que lamentablemente pues la computadora no me lo corre tampoco al 100% entonces pues pues puede ser sencilla sencilla razón no voy a subir vídeos de él bueno está bastante bien el mapa bueno después de que lleguemos al sitio que tenemos que descargar obviamente hay una carga grabaremos otro no pero intentemos voy o sea lo que intentar yo hacer esto cambiar de camión de cargas y bueno etcétera aunque creo que en este empaque yo estoy usando lamentablemente sólo hay como 6 camiones más o menos así que pues bueno es lo que hay vamos a darle la verdad que este mapa es uno de los mejores que he probado bueno yo intento o sea voy a intentar completar el 100% de este mapa para recorrer la mayoría pero pues obviamente hay ciudades que están muy cerca a otras y pues uno le toma como 5 minutos en llegar entonces intentaré hacer que pase por 2 a 3 ciudades listo después de que terminemos este mapa pues bueno pasaremos a a otro vamos a guardar esto acá hay una subida bastante complicada bueno vamos a ver si la arranca la verdad la sube bastante fácil va a activar los espejos ya que pues obviamente en el juego no no se pueden ver pero bueno dale suave me gusta mucho los sonidos que que vienen en el pack la verdad este pack de que estoy usando obviamente viene los trailers y viene también el el de los camiones no entonces pues por ese lado está súper bien y pues obviamente también viene con el sonido de los motores entonces súper genial bueno gente recuerde también seguirme en en mis redes sociales la verdad no solo manejo lo que es facebook e instagram así que pues va a ser más fácil contactarme entonces pueden seguirme por ahí darme algún mensaje alguna duda o algo o también en los comentarios y bueno bueno ya llegamos acá la verdad era un viaje bastante corto bueno aunque pues todavía falta cruzar estas curvas vamos a ver que pasa la verdad es que el mapa es bastante genial bueno pues ya estamos viendo algunos errores de textura eso si es algo normal mucha gente ha dicho que de pronto va a ser por la computadora que están usando o algo no 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 va a ser por eso listo la verdad es que ya es un error del mapa entonces uy no se vayan a asustar ni nada todo eso es un error ya que viene en el mapa entonces bueno se puede solucionar obviamente si pero obviamente pues lamentablemente el archivo está bloqueado o sea es un mapa que no se puede volver a editar ya que viene totalmente todo bloqueado entonces pues bueno pero la verdad vale la pena este mapa pero creo que es un error de de árboles creo yo pero bueno estamos bajando aquí lentamente ya casi la coronamos tengo que abrir acá un poco seguimos dándole seguimos dándole seguimos dándole en cuestión de frenos estoy super mal vamos a darle listo hemos llegado bueno ya toca ir a descargar así que pues hemos coronado bastante bien la carretera igual el camión también se ha comportado super bien se ha comportado muy bien no se si seguir usándolo para el próximo video pero bueno si le va a cambiar lo que es el skin porque pues bueno 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 la entrada es por este lado vamos a ver va a intentar meterlo al taller intentar meterlo un poquito de arreglo que en cuestión de frenos estamos muy graves bueno vamos a ver acá aquí está el taller aquí está todo eh bueno aquí la estacionada está super sencilla y llegamos la gente acabamos de llegar bien bueno la verdad fue el mapa está super super genial la verdad vamos a seguir dándole al 100% a este mapa eh bueno estamos aquí obviamente eh la idea es rodear no se si metemos por este lado para la próxima misión o arrancar para el lado bueno derechos de el lado derecho de ustedes o al lado izquierdo entonces yo creo que sale más fiable eh meterme al lado derecho a poder recorrer esto así y poder subir y volver a bajar y volver a subir por este lado para terminar el mapa al 100% falta bastante por recorrer bueno gente recuerden que si les ha gustado el video eh por favor dejar un buen like eh recuerden que me pueden seguir cualquier duda me lo pueden dejar en los comentarios o me pueden seguir en mi instagram y ahí les estaré respondiendo todos los comentarios ayuda bueno lo que necesiten entonces nos estaremos viendo en un próximo video hasta la próxima y y y y y